A ver... ¡Puf! ¿Qué me has preguntado? Grabar un reportaje o salir a hacer deporte, si lo haces con ganas, con cariño y pasión, yo creo que en el resultado final se nota. Cuando los niños son muy pequeños, pues todo el mundo se esfuerza más y es todo como más... Y pensar mucho menos en salir a la calle a comprar cosas. Como más mágico y más divertido. Muchos se empeñan en que eso es la Navidad y la Navidad no es eso. Cariño y pasión para todos. Para nosotros, los más importantes sois los que no salís por la tele. ¡Feliz Navidad para todos vosotros y feliz año nuevo!